Muchas gracias. ¿La ministra en camino o conectada con su equipo? Porque venían en camino, había un accidente en carretera, pero se podían conectar, ¿no? Entonces, no sé si ya están. Ahí están, parece. Ahí está. Saludamos ahí al equipo de la ministra. Entiendo que está ahí también la ministra en camino. Entonces, ¿no hay cuenta secretaria, no? Presidente, una pregunta muy breve. Hay una nueva felicidad de audiencia de las organizaciones macuchas por el bosque ancestral para dar su opinión en relación con el proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y el sistema de áreas protegidas del Estado. Bueno, el día de ayer la comisión determinó pedirle a quienes han solicitado audiencia que manden sus planteamientos por escrito. Creo que es lo que... Así es. Todas las organizaciones, independiente del tipo de organización que sea, que quiera ya opinar sobre el proyecto, estamos en tercer trámite, hicimos una excepción con algunas, pero ya estamos votando. Entonces, pedirles a cada solicitud que llegue, que la respuesta oficial sea, que envíen, por favor, a la comisión y, por tanto, a todos los senadores sus planteamientos, sus propuestas, etcétera, independiente de que algún senador los quiera recibir en audiencia particular, digamos, pero eso ya es resorte de cada uno. ¿Se ofrece la palabra? ¿Algo más sobre la cuenta o varios? Si no, para continuar. Bien. Vamos. Entonces, continuamos con el estudio de las modificaciones, secretaria. ¿Dónde quedamos el día de ayer? ¿Qué artículo? Bueno, aquí quedamos el artículo, no recuerdo el número, pero correspondía entrar a tratar lo de los instrumentos para la protección y manejo sustentable de humedales que el senador Moreira pidió que quedara pendiente. Y también quedó pendiente la de... Será el cuarenta, el... El cuarto de párrafo, en realidad. Treinta y nueve, cuarenta, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta. Pero entiendo, perdón, secretaria, entiendo que el punto era sobre Turberas, ¿no? Por la mixta que vamos a tener, pero no sé si sobre todo lo de humedales, o no sé, corríjame usted, yo entendí que era... Yo creo que es el permiso para la alteración física de humedales, pero creo que, no sé, me da la impresión de que sería más conveniente dejar pendiente todo el párrafo, no sé, es lo que digan ustedes, no sé. ¿Qué recomendación entonces es del treinta y ocho al... Al treinta y ocho al cuarenta. El treinta y ocho al cuarenta. Esta persona va a dar la palabra... ¿Era excepcional? Ah, sí, muchas gracias, presidente, porque realmente... Es porque es el cuarenta en el listado antiguo, se agregó un treinta y siete nueve, por primera numeración, y en el comparado que tienen ustedes, aparece como el número cuarenta, pero en efecto es el cuarenta y uno que habla de la extracción de Turbera. Eso era el cuarenta y uno. La preocupación que tenía el Senado de Moreira a esta reunión. Eso no era el cuarenta y uno que era el cuarenta y uno que estaba solicitando la palabra del Ejecutivo, vamos a escuchar al Ejecutivo antes de tomar la definición. Gracias. No sé si Alejandro, Cristóbal o la ministra, no sé, los alcanzo a ver a todos. Bueno, por acá, presidente, por su intermedio, Alejandro Correa, para recordarle quizás a la secretaria también que quedó pendiente el principio de jerarquía que estaba en relación al artículo treinta y ocho, que venía un paso antes del tema de humedales. Bien, entonces, efectivamente, se estaba pendiente, tenemos que abordarlo ahora, y por lo que nos dice también el asesor del Senador Moreira, es el artículo cuarenta y uno de Turberas. Claro. Bien, secretaria. Presidente, en la página dos se encuentra el principio de jerarquía, que señala, el principio de jerarquía, los impactos sobre la biodiversidad deberán ser mitigados, reparados y en último término compensados. La compensación procederá únicamente respecto a los impactos que, según se demuestre científicamente, no sea posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación. La Cámara de Diputados, página dos. Ah, sí. Estaba pendiente ese de... No, no, no. La Cámara de Diputados incorporó, a continuación de la expresión, los impactos, la expresión significativos, intercaló entre las palabras ser y mitigados, la expresión evitados, y finalmente eliminó la oración final, que señala, la compensación procederá únicamente respecto a los impactos que, según se demuestre científicamente, no sea posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación. Gracias, senador Isabel Allende. Breve. Efectivamente, a mí me parece que, de alguna manera, la Cámara, al poner significativo, lo restringe. Y por eso me pareció que deberíamos revisarlo de nuevo, porque no me parecía, digamos, como cambio. Y eso sería lo sustantivo, digamos. También es cierto que agregan evitados, pero básicamente no veo por qué tiene que ser solamente significativo, o por qué estamos diciendo exactamente aquello. Bien, le consultamos al Ejecutivo, no sé si alcanzaron a escuchar la intervención de la senadora Allende. Alejandro, sí, 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 yo escuché. Todos los impactos, todos los impactos presentados, evidentemente, no solo los significativos, eso es a lo que me refiero. Por eso que a mí, el hecho de agregar significativo, parece que reduce el nivel de protección en este principio de jerarquía, y me parece que no es lo adecuado, eso es. Bien, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Sí, pero mientras tanto avanzamos. Sí, acá estamos aquí todavía en camino. Sí, lo que queríamos recordar es que este principio va con un artículo, va asociado a un artículo que tiene que ver con las compensaciones en el marco del CIA, y que cuando se habla de compensaciones para la biodiversidad es cuando se utiliza el artículo 11 de la ley de base, y eso se refiere a los impactos significativos. Entonces, al incluir significativo era para aclarar esa relación, de que este principio se usa para este artículo en particular, no en general, no tiene otro uso en el proyecto de ley. Y por eso queda así. Ok, se ofrece la palabra sobre este artículo. Nosotros votaríamos entonces el principio de jerarquía, o sea, es del artículo 2. Claro. Dos modificaciones. Dos modificaciones, sí. Bien. Si no hay más consultas o comentarios, ponemos en... Ah, sí, senadora. A insistir de que puedo entender una parte, pero tratándose de un principio con mayor razón, digamos, porque algo que era oriental en general, me parece que era esa inspiración para todo el resto de la norma, y de alguna manera no me termina por satisfacer la respuesta, esa es la verdad, y no me siento interpretada con esa forma, digamos, de mirarlo, pero habría sido impacto, no sé, según lo que corresponda o algo así, pero el hecho de ponerlo en esos términos, yo creo que termina igual retingiéndolo más. Creo que la, la, probablemente no hay muchos pasos para la reacción, pero por lo menos en la historia de la ley que quede constancia de mi preocupación, que la interpretación que yo hago siento que lo restringe más o que lo acota más, y no es lo deseable porque uno tiene que evitar todo impacto en lo posible. Yo antes, sí, senador Durán, después yo quería hacer una consulta también. Bueno, lo que yo quisiera es que la Secretaría nos pudiese leer el artículo como queda finalmente, porque por un lado tenemos el texto aprobado por el Senado para las modificaciones de la Cámara, como queda la reacción del principio de garantía, me gustaría escucharlo. ¿Por las modificaciones? Con las modificaciones, con la modificación que está pidiendo la Cámara de Diputados. Claro, porque tenemos, tenemos el principio de jerarquía del Senado, y después en lo de la Cámara de Diputados tenemos lo que se quiere intercalar. Entonces, a mí me gustaría escuchar para ver completo la diferencia entre lo que está en el Senado y lo que finalmente está proponiendo la Cámara de Diputados. Gracias. Y haría la siguiente manera. El principio de jerarquía y los impactos significativos sobre la biodiversidad deberán ser evitados, mitigados, reparados y, en último término, compensados. Hasta ahí es el principio. Y yo quería aprovechar de consultar al Ejecutivo el sentido de la eliminación donde dice, no, la compensación procederá únicamente respecto a los impactos que según se demuestra científicamente no sea posible evitar, minimizar o reparar siempre que se admita de acuerdo a la legislación. Yo no sé si esa es una indicación parlamentaria o es del Ejecutivo o cuál es la opinión del Ejecutivo respecto de la eliminación de esa oración. Le damos tiempo ahí tranquilamente para que se instale Alejandro. ¿Cuánto rato estuvieron ahí? Caminando. Media hora. Bienvenido entonces, ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Recuperando un poco el aliento, la razón por la cual se modifica este principio en el sentido de eliminar el segundo inciso que tenía es porque básicamente lo que se hace en un principio es orientarnos, ¿cierto? Es lo que va después a aplicarse en la regulación, probablemente tal que es más sustantiva. Nos parecía que esa frase que se elimina era una regulación sustantiva relativa a los límites de la compensación, que es algo que justamente hace el artículo 38 que se aprobó en la sesión de ayer. Entonces, como era una regulación sustantiva, no era propio de un principio. Y como entendemos que ya los límites de la compensación están suficientemente claros en el artículo 38, se elimina entonces esa frase que además exigía un estándar que era básicamente imposible de probar, que era demostrar científicamente, como lo hemos discutido en otras ocasiones, básicamente nunca se logra la evidencia científica para demostrar que no se puede ni reparar ni mitigar y por lo tanto solamente se va a poder compensar. Esa es principalmente la razón. Bien, agradecerle al argumento. Bienvenido, senador Dorreste. Si no hay más consultas, comentarios, ponemos en votación el principio de jerarquía. Gracias, presidente. En votación el principio de jerarquía, con las modificaciones efectuadas por la Cámara en la manera que quedó, de la manera que yo ya leí. Senadora Allende. Voy a votar a favor, a pesar de que quiero que quede constancia, que no me parece la reacción, por ser un tema más sencillo y directo, a ver que tiene el impacto por la diversidad, de ser editado, preparado, mitigado, compensado según corresponde. Me habría ahorrado el tema significativo, la interpretación de al menos que lo doy, pero en aras, avanzar y a no seguir, digamos, generando más problemas con esta administración, voy a ahorrar. Gracias, senadora. Senador, señor Durán. A favor. Muchas gracias. Señor presidente. A favor. Gracias, que ha aprobado tres por cero por la unanimidad y las modificaciones propuestas por la Cámara. Sí, senador Dorreste. Presidente, gracias, que había concurrido esta comisión, yo no soy miembro titular, es la senadora Allende, pero esperando la comparecencia de la ministra, que sé que fue un inconveniente en el camino, por un accidente. La semana pasada, perdónen que haga una breve referencia, pero creo que no puedo dejarla pasar. En la comisión de vivienda de la, de esta corporación, concurrió el Ministerio de Vivienda, representado por el señor de apellido Burgos, y el Ministerio de Medio Ambiente, y hay una notaria que es bien preocupado ante que dice Unidades Urbanos, MIMBU propone realizar para agilizar proyectos, y Comisión Chilena de la Construcción sugiere mecanismos de compensación. Es una situación que yo hace tiempo vengo alarmando, o sea, alertando, enviamos una carta con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado Melo, a la ministra, para saber qué es lo que ocurre. Un principio básico de no regresión, el relativismo en relación a una ley de la República, una ley que además es un compromiso de las NDC, la ministra tuvo la deferencia de invitarme a la presentación del humedal número 100, urbano número 100, y aquí tenemos en una comisión del Senado, el cuestionamiento, la revisión, y un lobby feroz por parte de distintos agentes, no solo inmobiliarios, aquí desgraciadamente el propio Estado. Entonces, yo lo que quiero es que como comisión, o hacer una sesión especial, o pedir una información oficial, porque, ministra, yo doy fe de su compromiso con esto, no lo pongo en duda, pero no de otros. Y esto no es casualidad lo que está ocurriendo. El gobierno, el presidente Uriza definió un gobierno ecologista. La ley de humedales urbanos, una ley que tramitamos acá, la Senadora Allende es autora, entre otros, transversalmente la sacamos, creo que es un logro para el país, más de 100 humedales urbanos. Hoy día estamos con una campaña sistemática desde el Ejecutivo, desde algunos ministerios de relativizar, y esto es grave. Es grave para el medio ambiente, es grave para el principio de no regresión, los compromisos que Chile ha adoptado, y lo que es peor, es que vamos relativizando un instrumento que ha permitido incorporar cientos de hectáreas, miles de hectáreas a la protección, hoy día están siendo relativizados. Y yo no pude estar en la sesión la semana antepasada en viviendas que termine regulándose. Y no me digan que no se construyen viviendas por los humedales urbanos, habrá uno o dos lugares. Principios básicos, citamos los fallos, en que los tribunales ambientales han señalado claramente que no es que se impida, sino que simplemente hay que elevar los estándares, hay que mejorar la situación. Entonces, quería ser presente eso, presidente, ya que está la ministra, porque creo que el principio básico de no regresión, estamos votando la ley de ESVAP, tenemos compromisos internacionales, saber cuál es la posición del ministerio, porque no podemos dejarnos sorprender que el día de mañana, a través de una ley miscelánea, o a través de vivienda, o a través de agricultura, o a través de no sé qué cosa, van a relativizar el proyecto de humedales urbanos, que, insisto, es un proyecto pionero, único, y que ha aportado enormes, enormes extensiones a la protección ambiental. Gracias, senador Duraste. No sé si la ministra quisiera responder algo ahora, o bien también otra posibilidad es... Sí, hace una sesión, yo ahí puedo... Una sesión, y también, si les parece, podríamos oficiar, pedir información al Ministerio de Vivienda, al ministro Montes, en términos de esta nota de prensa, de cuál es el alcance de la revisión que se quiere hacer, independiente de que lo podamos profundizar en una sesión especial. O sea, ¿les parece un acuerdo como simplemente un oficio de información por ahora, digamos, no? Que sería impresionante agradecerle que, como oficialmente, como comisión, pedirle al ministerio cuál es su posición, también yo le pediría a la Sexpress, a la Sexpress, si hay alguna idea, y con la ministra hacer una jornada más que de esta modificación... De poder... De humedales, de alguna otra legislación más genérica. Gracias, presidente. Bien, tomamos ese acuerdo entonces, agradecer ahí el punto del senador Durresti, y continuamos con la votación, que de hecho hay artículos relacionados con humedales. Entonces, presidente, solamente vamos a dejar fuera ahora el artículo 40, que pasó a ser 41, que pidió el senador Moreira. Ya. Es cierto que en esa misma referencia, y valga la precisión, no es casualidad que se estén pidiendo votaciones separadas también, en toda la línea, en todos los proyectos de ley donde hay humedales, hay una ofensiva, y que se esté este artículo, que lo aprobamos y que lo votamos, pidiendo votación separada, y el mismo derecho del senador que lo haya pedido, pero yo también creo que tenemos que tener un estándar de cumplimiento. Tenemos malas noticias con lo que está pasando en Ojos de Mar, en San Antonio, algunos fallos adversos, hay ministra, y solo con esto también, esto sí es para la ministra, hay por lo menos seis requerimientos al Tribunal Constitucional para declarar en constitucional el artículo número uno de la ley, de humedales urbanos. Yo se lo planteé también, ministra, y ahí me gustaría que usted nos pudiera responder, jurídicamente, cuál es la estrategia que van a hacer. Si ese requerimiento es acogido, se van a caer una serie de proyectos de iniciativa en distintos lugares. Bien, solo aclarar, porque está el artículo 38, ¿no? El que toca, claro, y que ahí está humedales, solo aclarar que la solicitud del senador Moreira, que la tomamos como acuerdo ayer, es el de Turbera, que es preciso el cuarenta y uno, mientras se constituye la comisión mixta, lo dejamos pendiente. ¿No esperas el de...? No, ahora vamos a tramitarlo tal cual. Solo Turbera. Esperando que... Para que haya coherencia... Mira, pero humedales... Sí, para que haya coherencia legislativa entre ambos proyectos, digamos. Secretaria, entonces... Gracias, Alfonso. Artículo 38, que pasó a ser 39, que establece el inventario de humedales. Señala que el servicio llevará un inventario nacional de los humedales del país en el marco del sistema de información referido en el artículo 24. Dicho inventario contendrá, al menos, localización georreferenciada, límites del cuerpo de agua y de su cuenca, hidrográficas expresadas en coordenadas, superficie, tipo de humedad, características hidrológicas, variables biológicas, físicas y químicas, variables ambientales y tipos de eficiencia nacionales. Este inventario deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 24. La Cámara de Diputados reemplazó la coma que se encuentra entre las palabras superficie y tipo con la conjunción y y suprimió el siguiente texto, que está en negrilla, características hidrológicas, variables biológicas, físicas y químicas, variables ambientales y tipos vegetacionales. Esto, lo que está en negrilla, es lo que se suprime. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero, saludo, pido las disculpas. Efectivamente, estábamos, había un accidente en la carretera, por eso llegamos tarde. Lo que hizo la Cámara de Diputados aquí fue simplificar la posibilidad, la confección del inventario. Y dejar solamente lo que es lo más relevante, que finalmente es saber dónde están los polígonos de los inventarios, la localización georeferenciada y asociada al artículo 24 que define los sistemas de información. Gracias. ¿Conculta? Sí, senadora Isabel Allende. Como la ley de humedales es posterior, exacto, ¿se puede incluir o está incluyendo el inventario de los humedales urbanos? Están. Pero si no están, deberán incluirse. Este inventario no restringe el tipo de humedales, contiene todos los humedales del país. Entonces, incluye exactamente todo lo humedal. Una subclasificación seguramente entre urbanos, ramsares, costeros. ¿Está ahí también? Sí. O sea, no es necesario, eso ya es un tema reglamentario y eterno, claro. Bien. Si no hay más comentario o pregunta, ponemos en votación el... Con las modificaciones propuestas por la Cámara. Senadora Allende. A favor. Gracias. Senador, señor Durana. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobada por unanimidad las modificaciones propuestas por la Cámara. El artículo 39, que ha pasado a ser 40, que es el siguiente tenor. Criterios para el uso sustentable de humedales. El servicio establecerá criterios indicativos para el uso sustentable de humedales a fin de resguardar sus características ecológicas, su funcionamiento y mantener el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo. Las modificaciones propuestas por la Cámara es intercalar entre la palabra su y funcionamiento la frase composición, estructura y. Ya se ha hecho en otros actos. Incluir la composición y la estructura. Y en el inciso segundo, ha eliminado el vocablo urbano. ¿Se elimina un nuevo nuevo? No, no, no. Al padre fundador. Muchas gracias, presidente. A ver, este artículo entonces tiene dos cambios. Uno que ya hemos visto en otros artículos y es que complementamos lo que es importante para un ecosistema que es composición, estructura y funcionamiento no solamente un aspecto, sino los tres. Así que en ese sentido lo deja más ordenado. Y lo otro es que se elimina urbano porque de esta manera quedan entonces todos los humedales sujetos a esto. Y recordemos que la ley de humedales urbanos también lo incluye. Pero son todos los humedales urbanos entonces reconocidos en el inventario que acabamos de aprobar. Tienen que incluirse en los instrumentos de ordenamiento territorial, como ahí señala el artículo 7 de la ley de bases. Durreste. Sí, presidente. Me gustaría mayor precisión del ejecutivo respecto a la eliminación del concepto urbano porque precisamente la ofensiva que hemos denunciado en distintos, por distintas vías, especialmente a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, principalmente de la división, hay una división ahí de suelo, es para relativizar la situación de los humedales urbanos. El humedal urbano, precisamente una de las claves del éxito ha sido que se utiliza el instrumento de ordenamiento territorial del plano regulador. Eso está incorporado porque eso es lo que termina urbano o no, si está total o parcialmente dentro de ese instrumento. No entiendo, me gustaría mayor claridad de este inciso segundo, cuando se elimina precisamente el concepto del humedal urbano, de ser reconocido en los instrumentos de ordenamiento territorial. No me queda clara la... Si bien el otro creo que... Segundo, ministra. El otro, si bien creo que era bueno, daba lo mismo eliminar urbanos porque eran los humedales, el inventario tiene que ser de todo tipo de humedales y el propio ministerio irá haciendo subclasificaciones de acuerdo a sus características, tamaño, ubicación. Yo pediría dejarlo un poquito pendiente, voy a llamar a mi asesora para ver esta situación. No quiero que pueda ser un instrumento que relaje lo que ya hemos visto a través de vivienda. Perdón, pero yo creo que es bastante claro. O entendí muy malo esto, pero tiene el mismo sentido anterior. Es porque son todos los humedales. Sí, entonces tiene una cosa que es inventario y otra es inventario como para el ordenamiento temporal. Porque así no suprime la palabra urbano, que a los humedales deberían ser así. Los humedales deberían ser así, se reconoció en el instrumento de ordenamiento territorial basado tal y tal, tal. Tiene el apellido urbano, significa que quedan todos. Eso es lo que yo entiendo. Sí, se entiende, se entiende, pero precisamente si nosotros entendemos y vamos al origen del humedal urbano, el humedal urbano es de la esencia que cohabita con el instrumento de ordenamiento territorial que son los planos reguladores. Los humedales genéricos, el 90%, 95% no cohabitan, no se relacionan, no se vinculan con el instrumento de ordenamiento territorial de plano regulador, porque están afuera, están a kilómetros, a kilómetros. Entonces, simplemente lo hago como un principio de prevención. No tengo una razonable duda. Que esta norma que precisamente en el inciso segundo decía, los humedales, en este caso urbano, deberán así no ser reconocidos en el instrumento de ordenamiento territorial, es reforzar algo, pero no entiendo la figura de que el humedal, no siendo urbano, son contados casos en que están dentro del radio urbano. Y si es que están dentro del radio urbano, van a ser declarados humedales urbanos tarde o temprano, por el ministerio, por el municipio, o por iniciativa de la ciudadanía, si se aprueba la modificación. Entonces, simplemente alerto esa situación. En lo otro lo comprendo, porque son el listado de humedales, efectivamente, lo mismo, ahí no sé, hay que distinguir. Creo que en esto hay que distinguir. Y pido solo esa comprensión por esa precisión. Ok, está pidiendo la palabra el senador Durana, después la senadora Allende, después le damos la palabra al ejecutivo para ordenar la discusión. Solo entender que en este artículo 39, que pasa a ser 40, lo que estamos viendo son criterios para uso sustentable de humedales. Entonces, no estamos viendo el inventario, ahora estamos evaluando los criterios que escapan a la concepción solo urbana. Por lo tanto, creo que cuando hablamos de que son reconocidos por el PROC, que es el famoso Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes regionales no solamente abarcan las comunas urbanas, también abarcan la totalidad de la región. Entonces, no sé, me da la impresión que está bien. Ok, senadora Allende, después del ejecutivo. Bueno, yo también había entendido lo mismo, digamos, en ese sentido. Estamos intercalando, bueno, en lo que hablamos de los funcionamientos, composición y estructura, en el sentido, como hemos dicho, pero se entiende que estamos hablando de todos los humedales, al lugar urbano, pero además por el instrumento de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es más amplio que el plan regulador. No está especificado el plan regulador, a lo cual lo aludía el senador Duraste. Por lo tanto, yo creo que está bien como está. Esa es la verdad. No sé, escuchamos al ejecutivo. Los planes reguladores dependen de la municipalidad, de los PROC, de los gobiernos regionales. Le damos la palabra al ejecutivo. Ministro Cristóbal. Muchas gracias, presidente, por ese intermedio a saludar. Primero, hacer un poquito de historia acá, porque yo creo que eso le va a servir a todo el senador Duraste, por su intermedio, para entender un poco por qué también nació este cambio. El término urbanos, el texto que salió del Senado, fue previo a la ley de humedales urbanos. Entonces, en ese momento, lo que más se buscaba era proteger los humedales urbanos y nos contábamos la ley que hoy día sí contamos. Entonces, por eso el texto que sale del Senado, se incorporaba a la palabra urbano, entendiendo un poco cuál era la visión de ese momento del Senado. Después, esto cuando pasó por la Cámara, ya teniendo ley de humedales urbanos, que la misma ley de humedales urbanos, modifica la ley general de urbanismo de construcciones, estableciendo un inciso en el artículo 60, si no me equivoco, en que dice que todos los humedales urbanos que sean reconocidos tendrán que después ser incorporados en los instrumentos de planificación territorial. ¿Qué luego pasó? Después, esto en la Comisión de Agricultura, una parlamentaria, un grupo parlamentario, presentó una indicación para eliminar urbanos y se dio esta misma discusión. Consuelo Veloso, Marcela Riquelme, si no me equivoco, tendría que buscar el listado, tendría que buscar el listado, pero era bastante transversal y se dio esta misma discusión de estamos eliminando algún reconocimiento de los humedales urbanos y la verdad es que no. Acá incluso estamos ampliando, porque ya tenemos la obligación que la ley de humedales urbanos, al modificar la ley general de urbanismo de construcciones y mandar a que sean reconocidos en los IPT, ahora estamos estableciendo en este nuevo cuerpo legal que tiene un inventario que contempla todos los humedales, tanto urbanos como rurales, y acá los linkean los instrumentos de ordenamiento territorial que señala la ley 19.300 del 7bis, que son los que están sometidos a la evaluación ambiental estratégica, son planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde coste. Entonces, con esta modificación, no es que se le quita un reconocimiento a los humedales urbanos, sino que tanto los humedales urbanos van a tener que ser reconocido en todo este listado de instrumentos y también ahora se incorporan los humedales rurales, que también es una gran preocupación que ha demostrado este Congreso en el último tiempo. Sí, yo también entiendo lo mismo, el mismo sentido de la modificación, que no toca la ley ya aprobada de humedales urbanas, esa es la convicción, tanto de la discusión que se dio en la Cámara, como ahora en este tercer trámite, que nosotros simplemente lo que estamos haciendo es revisar, no tenemos posibilidad de modificar, sino que simplemente revisar, porque si rechazamos algo, lo enviamos a mixta. Y ahí, senador Durresti, mi preocupación, entendiendo la alerta que usted levanta, esta ofensiva en la mixta, pudiesen haber manos para meterle más cambios, digamos. Entonces, yo entiendo que se protegen los urbanos y además se amplía a los rurales, ese es el sentido de la norma, por tanto, mi convicción sería aprobar tal cual viene, entendiendo que, de lo contrario, podemos llevarlo a la mixta y ahí abrir una conversación que yo por lo menos preferiría, claro, contener. Esa sería mi convicción como presidente de la comisión. No sé si, claro, usted no es titular, pero entiendo el fundador de la ley. No sé si solicita dejarlo pendiente. Presidente, hago fe lo que dice el asesor de la mixta, pero permítame también, con todo respeto, presidente, que cuando uno ve este conjunto de actuaciones, yo no estoy aquí hablando en teoría, estamos hablando de comparecencia de ministros y representaciones ministeriales del gobierno en comisiones en que a tres salas para allá están hablando algo completamente distinto a lo que estamos hablando acá, ministro. Entonces, yo pido coherencia. A mí me da lo mismo, si hay una opción y cada uno defiende su voto y da las explicaciones después, tenemos que dar las explicaciones. Yo solo lo que hago es, o sea, permítanme dudar, permítanme sospechar, permítanme abrir las alertas, que hay una ofensiva de sectores interesados y desgraciadamente de algunos sectores del gobierno de ablandar, perforar, relativizar la ley de humedales urbanos. Entonces, no estoy hablando desde la suspicacia o la paranoia. Y no sabía que íbamos a votar esto, hice la prevención anteriormente. Entonces, si hay que darse una vuelta más, pero evitar que perforen o que relativicen la protección de los humedales, yo creo que es un mínimo que uno en la Comisión de Medio Ambiente puede pedir. Entonces, con mayor vigencia, este tipo de normas, así como en las turberas, legítimamente, entonces, volvemos al mismo tema. En las turberas hay unos sectores interesados que quieren hacer eso y quieren relativizar nuestro tema. Está bien. Por concordancia, me parece súper bien. Es una técnica que no vamos a aprobar algo acá que vamos a votar. Pero esto es una ley que tenemos vigente, que tenemos jurisprudencia, que tenemos una serie de antecedentes, pero hay sectores interesados y es bueno saberlo. Cuando uno se saca las caretas y derechamente dice que prefiere rellenar humedales, que prefiere ahí construir vivienda social porque no es capaz de generar habilitación de terreno o empresas que quieren hacer negocio inmobiliario como aquí en los molles o quieren rellenar, ya que estamos aquí en la región, quieren rellenar ojos de mar, digámoslo a la gente, pues, digámoslo. Yo al menos no estoy disponible para eso y por eso hago simplemente esto. Pero acojo el instrumento en el sentido de lo que tú bien señalas, que hay ese otro conjunto de instrumentos de ordenamiento territorial que se incorporan y entendemos el concepto de humedales en el amplio sentido. Pero permítanme hacer el punto de... Se recoge la alerta, senador. No, es que no quiero. Sí. Digamos porque entiendo la alerta y la puedo compartir. Lo que no puedo compartir es... Me imagino si quieren estar más a favor porque entendemos que son todos los humedales, con esto estamos queriendo hacernos cargo de aquellos que sí quieren, digamos, otra interpretación. No me voy a poner necesario porque simplemente no me interpreta. O sea, yo entiendo que si yo apoyo esto es porque tengo la convicción de que estamos hablando de todos los humedales. No me estoy cuadrando con aquellos que quisieran eliminar los humedales, no solo ojos de mar o los que sean, porque obviamente eso no corresponde y no es la intención. Yo comparto esa mirada. Estas modificaciones protegen incluso la ley ya aprobada de humedales urbanos, que es una ley vigente, que habrá que respetar y hacer cumplir. Ponemos en votación entonces el artículo... Hoy, el artículo treinta y treinta y nueve. ¿Puedo hacer cuarenta? Claro. A favor. Senador, señor Durán. A favor. Señor presidente. A favor. Gracias. Aprobado por la unanimidad de la comisión. Bueno, el artículo treinta que pasó a ser cuarenta y uno se verá la próxima semana. Quiere ser que quede pendiente por el tema de la mixta de Turbera. Es solo ese artículo. Sí, claro que está. Voy a dejar un poquito la duda que nació de este artículo. Se está esperando un poco que se forme la mixta de Turbera debido a que este artículo habla de que se tendrá por alteración física de humedales y después establece una serie de listados de actividades. Y una de esas es la alteración de la vegetación a zona lídrica y la extracción de cubierta vegetal de Turbera. Entonces nació la duda y por eso nos vamos a dar una semana para verlo más en detalle con el senador sobre todo Moreira que le planteó esta duda de si eso comprendería la extracción o no del pompón. ¿Dónde dice? En el segundo inciso el primer inciso establece una prohibición para los que constituyen sitios prioritarios. El segundo inciso después tiene una definición de que se entiende por alteración física de humedales. Y después dice se entenderá por alteración física y establece una serie de tracciones. Vamos a dejarla pendiente para que haya coherencia entre los textos y ahí también el ejecutivo va a presentar indicaciones a la mixta. Bien, avanzamos entonces al siguiente. Sí, cuesta izquierda. En el párrafo sexto instrumento para la conservación de especies y su variabilidad genética. El artículo cuarenta y uno señala lo siguiente. Planes de recuperación, conservación y gestión de especies. El servicio elaborará planes de recuperación, conservación y gestión de las especies que hayan sido clasificadas en alguna categoría de conservación de conformidad con el artículo treinta y siete de la ley diecinueve mil trescientos. En la cámara, en primer término, suprime el inciso segundo que es el siguiente tenor. Ah, bueno. Dichos planes no se aplicarán tratándose de recursos hidrobiológicos marinos o continentales cuya hábitat corresponde a una área cubariana con institución salida y sujetos a prohibiciones o medidas de administración contenidas en la ley general de pesca y acuicultura. Esto ya se ha visto por una medida de coordinación. Y el inciso tercero pasó a ser inciso segundo sin enmienda. Eso es todo, presidente. Ministro. Muchas gracias, presidente. A ver, primero que nada, quizás vale la pena acá explicar que estos planes se llaman recoge, son de restauración, conservación y gestión, planes recoge, en corto, y los elabora hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente, va a pasar al servicio. Y es como la segunda o tercera etapa en que nosotros primero que hacemos una clasificación de especies, vemos si está, si es vulnerable, si está en peligro de extinción, en peligro crítico, etcétera. Y cuando esa clasificación ocurre para las especies que están en una situación crítica, se elabora estos planes y tenemos planes, por ejemplo, para el árbol, para el queblo, para el gaviotín, para el zorro de daño, no me acuerdo cuántos hay, hay varios. Y lo que se elimina acá es una prohibición que actualmente no existe, porque es el ministerio que los realiza, pasa al servicio, y no tenía sentido técnico de incluir una prohibición que hoy día no existe. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios. Senadora Isabel. Un poco claro lo último que no entendí, esto del ministerio no existe, pasa al servicio, pero me podría explicar un poco por qué se elimina mejor esto. Sí, lo que pasa es que el artículo decía de que estos planes recoge no se podían hacer para recursos hidrobiológicos marinos continentales cuyo hábitat hay una y eso no existe hoy en día, nosotros tenemos derecho a que si hay una especie que está amenazada, nosotros podemos elaborar un plan recoge, claro, la idea es mantenerlo, exactamente. Preguntas, dudas, ofrece la palabra, si no, senador Durana, ponemos en votación entonces el artículo. Sí, el objetivo, esto se vio en la cámara, la eliminación, lo mismo que la señora Isabel Allende ministra, dichos planes no se aplicarán, planes de recuperación y conservación de espiezas a este tipo de recursos hidroexélicos marinos continentales cuyo hábitat corresponde a una área escuadariana con instrucción salina, sujeto, ¿por qué particularmente en ellos no? ¿Por qué se había incluido quizás lo que Alejandro podría explicar? Andrés, Presidente, presidente del medio, para responder la pregunta del senador Durresti. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Dónde los encontramos? Ya, el lugar específico que se hacía mencionar en su segundo son hábitats que corresponden a un área estuarina, es decir, donde se confluye un ecosistema marino con una desembocadura de un río, por ejemplo, que es un tipo de humedad, etcétera, con instrucción salina, digamos, que hay esa influencia y ahí habitan un tipo de especie de peces que tienen hoy día un uso, como por ejemplo los róbalos, qué sé yo, hay la lisa, hay algunos tipos de especies que hay un uso, digamos, se consume, entonces la justificación para incluir esa restricción de que no se podían hacer planes de recoge sobre esa especie era por eso una preocupación desde ese sentido, de que había un temor de que con este plan de recoge se limitara el uso de esa especie y la verdad que eso es un ámbito que puede ser discutido en el marco de la elaboración de estos planes con los servicios competentes y determinar cómo se va a regular a través de estos planes que la verdad no traen una prohibición per se, estos planes hoy día los vemos como se dan en la práctica que son más bien de gestión activa pero no tienen prohibiciones, no tienen limitaciones al uso propiamente tal, entonces no tenía mucho sentido hacer esta exclusión per se porque en el fondo dejaba fuera del ámbito de la aplicación de estos planes recoge a especies que podían ser súper útil que hubiera un plan recoge al contrario aquí le estamos dando al servicio la posibilidad que actúe en todos estos niveles en lugar de limitarlo al eliminarlo antes se excluía al eliminarlo le estamos dando al servicio usted lo puede actuar donde quiera no tiene ninguna limitación ni si está en el hábitat de intrusión salina recursos hidrológicos etcétera etcétera ¿es así? sí ok es así para acotar también una precisión que de todas formas esto se va a regular en un reglamento dictado por el ministerio para lograr que se coordinen los distintos servicios con competencias es claro presidente por su intermedio el ejecutivo si calza en esta discusión en particular se ha instalado una discusión que creo que es muy relevante desde el punto de vista ambiental que es la instalación de salmoneras en áreas protegidas nuevamente con la teoría de la conspiración y de la sospecha uno la industria del salmón es demasiado poderosa y siempre ha estado presente en todo este tipo de actividades entonces dialoga esto con las situaciones de salmoneras estos lugares son lugares preferentes donde hay concesiones de salmoneras pregunta y también si bien puede que no venga el caso directamente ¿cómo se ve la situación de regulación de la salida en definitiva de salmoneras de áreas protegidas? o sea es bien contradictorio que declaramos un parque nacional con toda la principalmente la región de Magallanes con todo el reconocimiento pueblo originario y en la orilla en la playa están instalada la salmonera la salmonera a todo pulmón entonces ¿cómo dialoga eso? si esta norma no facilita la instalación o el funcionamiento de salmonera y segundo ¿cómo vamos a regular si cabe en esto o en otra norma la situación de la salmonera? en áreas protegidas gracias presidente por su intermedio el tema de las concesiones sectoriales en áreas protegidas incluyendo salmoneras las vamos a discutir cuando lleguemos al artículo 92 más adelante así que todavía no lo hemos visto y sobre el tema de los planes recoge recuerdo de que es el ministerio de medio ambiente hoy en día que hace la clasificación de las especies algunas de esas especies quedan clasificadas como amenazadas porque son vulnerables porque son están en un estado de peligro de extinción o crítico de extinción y en esos casos elabora un plan para gestionarlos por ejemplo tenemos un plan para el pingüino de Humboldt hay un plan recoge para el pingüino de Humboldt y también para el Keuloyay y para el para el Huemul ¿Puye? ¿Puye? No, no sé no tiene plan y lo que hacía este artículo así como estaba restringía restringía la posibilidad de elaborar un plan recoge y con la con el cambio que hubo en la cámara al eliminar ese inciso ya no hay la restricción es decir el servicio va a poder elaborar un plan recoge cuando corresponda y cuando así lo considere necesario bien gracias le damos la bienvenida a la senadora Paulina no sé si hay más consultas ¿qué pregunta? sería el 92 90 y más adelante pero comparto la pregunta también la preocupación ponemos en votación entonces las modificaciones en el artículo que pasó a su colectivo senador en la página cincuenta y siete senadora Allende a favor senadora senador Lurana a favor senadora Moñez a favor señora secretaria señor presidente a favor ya aprobada con la unanimidad modificaciones al artículo cuarenta y uno que pasó a ser cuarenta y uno en el artículo cuarenta y tres que se refiere a los que pasó a ser cuarenta y cuatro a los monumentos naturales para la producción de que sepa señala que el medio ambiente consulta de agricultura o al ministerio de economía con el título según corresponda podrá declarar como monumento natural una o más especies o pesimines de animales o plantas con base en su interés estético o a su valor histórico o científico la cámara de diputados en el inciso primero sustituyó la frase de animales o plantas por de plantas algas hongos líquenas o animales silvestres entre otros la única modificación es muchas gracias presidente lo que lo que se hizo aquí en la cámara de diputados es agregar la nomenclatura completa de posibles de especies y por lo tanto es una es una corrección científica de alguna manera formal sí la nomenclatura la nomenclatura la nomenclatura están en la nomenclatura sí están en aquí en plantas por esta figura donde están los monumentos de árboles plantas incorporadas árboles plantas grandes son del reino de la reino planta reino planta ya planta reino planta incorpora todo formación vegetal vale y ahí están los árboles antes decía animales o plantas ahora es que llegan animales plantas algas hongos líquenes la nomenclatura no bien aprobado entonces por unanimidad esta modificación estamos entonces al al siguiente 64 dentro del párrafo octavo instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad está en el artículo 49 sobre prácticas sustentables ese es el cambio de nomenclatura eso es lo que explicó la la ministra la votación fue de todos los artículos o quiere cambiar su votación entonces vamos a la página 64 prácticas sustentables dispone que con el objeto de conservar la biodiversidad el servicio promoverá la incorporación de prácticas sustentables incluyendo aquellas de conservación de biodiversidad de comunidades locales pueblos indígenas en proceso y actividades productivas a través de los procedimientos que indica en el inciso final que señala que estas prácticas serán promovidas especialmente ejercicios prioritarios de las de amortiguación paisaje de conservación y reservas de la biósfera ha agregado lo siguiente áreas asescritas a derecho real de conservación áreas importantes para la conservación de aves y áreas claves para la biodiversidad página 64 artículo 49 que pasa a ser el 50 el inciso final ese es el cambio propuesto por la cámara ministra muchas gracias presidente por su intermedio lo primero que quisiera decir es que pasamos acá ahora a un párrafo que habla de instrumentos económicos ya estos son vamos a ver instrumentos económicos para la conservación y lo que se hace aquí se agregan algunas categorías que son categorías de la IUCN eso también ya lo hemos hecho en algunos artículos así que como que se pone el día para complementar todo tipo de categorías que existen eso gracias senador Durresti presidente me encuentro notable el agregamento digamos de elementos que están dando vuelta yo recuerdo el derecho real de conservación que es algo que nadie daba un peso hoy día está siendo tremendamente utilizado y las áreas de paisaje y conservación también son instrumentos solo una pregunta como para la historia de la ley usted hace la referencia internacional ministra que en definitiva actualizamos todos esos esos paisajes cuáles son los sustentos legales de cada uno de ellos a mí me lo pregunto porque por ejemplo la reserva de la biófera son súper importantes pero lo que hemos estudiado no hay un reconocimiento legal desde el punto de vista del instrumento de protección el derecho real de conservación fue un instrumento código civil y tiene todo ese desarrollo y el paisaje de conservación también para la historia de la ley porque si nosotros acá tenemos prácticas sustentables y en definitiva son estas definiciones es importante tener como la misma categoría para poder hacerlas aplicables y que por ejemplo el paisaje de conservación tenga instrumentos de protección la reserva de la biófera distinto al derecho real de conservación que como derecho real tiene la defensa correspondiente es esa pregunta que como para la historia y la ley y para que sean instrumentos al alza y no simplemente declarativo si efectivamente de hecho recordemos que este servicio no solamente de áreas protegidas sino el servicio de biodiversidad y por lo tanto incluye una cantidad importante de instrumentos para la conservación fuera de las áreas protegidas y en la sesión de ayer de hecho aprobamos el artículo sobre reservas de la biófera y también sobre paisajes de conservación así que están incluidos efectivamente este tipo de otros instrumentos que son para preservar y conservar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas si me permitan un segundo ministra absolutamente estoy tremendamente contento que los incorpore solo hago un poco la referencia de a qué qué es lo que una reserva de la biófera desde el punto de vista jurídico y dónde está en nuestro ordenamiento reconocido o sea con esto lo estamos lo estamos definiendo lo mismo respecto de paisaje y conservación el instrumento el instrumento de reconocimiento va a ser este propio ordenamiento o sea eso es un buen paso porque muchas veces teníamos que no era un instrumento para aplicar fondos regionales para para constituir derechos real de conservación incluso para los propios privados muchas veces se lo digo particularmente por un paisaje de conservación que me tocó visitar hace poco ministra que es del río San Pedro que abarca varios municipios y es un instrumento inédito y los vecinos lo pedían para otro venían delegaciones de otras partes de otras partes del paisaje y lo pedían como un instrumento entonces no no sabía cuál era la vía para poder declararlo si lo reconocemos acá tanto bueno no sé si quisiera que todo lo estando en el punto legal gracias gracias presidente por su intermedio bueno cada uno de estos tipos tipologías están reconocidas en distintos cuerpos no necesariamente legales y por eso es que se incluyen en esta ley pero por ejemplo la reserva de la biosfera vienen de un programa de la UNESCO del año 72 que se llama el programa del hombre y la biosfera tiene un mal nombre pero es de esa época digamos luego los paisajes de conservación hoy día existen en virtud de la autonomía que tienen las municipalidades a través de los planes de desarrollo comunal por ejemplo donde se reconocen al vuelo hace así en un pladeco dice esto un paisaje de conservación en el mismo caso del río San Pedro entonces está disperso en los distintos cuerpos legales no hay una unificación y por eso es que es importante reconocerlo en este en este cuerpo bien ponemos en votación entonces la modificación este nuevo artículo cincuenta no el artículo cincuenta se dio cuenta al inciso final senadora señora Allende senador señor Durana senadora señora Noñez a favor señor presidente a favor aprobado por la unanimidad estamos más o menos en el porque hay congreso pleno a las dos no sé si alcanzamos a discutir y votar uno o más les parece lo dejamos hasta acá no sé si ministra solo el título solo el título lo leemos y si les parece el último el último artículo que algo se habló ayer es el artículo cincuenta y dos sobre bancos de compensación de la biodiversidad que la cámara de diputados los suprimió cuál es el sentido de esa supresión muchas gracias presidente por su intermedio en este caso nosotros estamos creando un servicio que tiene como fin la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas y por lo tanto esto de los bancos de compensaciones se elimina principalmente porque el instrumento no genera los resguardos suficientes para la biodiversidad fue eliminado de forma unánime en la comisión de medio ambiente de la cámara así que esa esa es la es la razón principal que no no como que no va en la en la línea del espíritu del del proyecto es artículo 52 página 66 entonces se elimina el título de banco de compensación de biodiversidad se elimina el artículo completo se elimina el artículo completo exacto ya se salga no sé si hay alguna pregunta comentario dudas por qué fue lo más cuestionado de los expertos expertas sobre todo los académicos fueron el artículo que más se cuestionó en las audiencias que hicieron la comisión de medio ambiente de la cámara y por eso fue eliminado unánimemente 12-0 si no me equivoco el cuestionamiento principal era que que este no era el momento de regular en un solo artículo algo que debería tener un cuerpo bastante más acabado y con mayor mayor desarrollo ahí no sé si Alejandro tiene para complementar por su intermedio yo lo diría de otra manera o sea no sé si estoy entendiendo bien pero yo encuentro que Banco de Compensación como que no no es un instrumento para la conservación yo creo que esa es la esencia o sea yo lo estaría por eliminarlo pero porque no es un instrumento efectivamente de conservación que es lo que nosotros estamos creando este nuevo servicio esa es la razón de ser entonces ¿por qué voy a tener Banco de Compensación? porque al tener un Banco de Compensación puedo abrir la ventana a otras cosas que se pueden transformar en las alertas que dice el senador porque puede abrir la ventana de no sé de proyectos de inversión o no lo sé en cambio si yo de Frenton considero que el instrumento de compensación no me está ayudando a la conservación yo entiendo que eso es a no ser que yo esté equivocado pero esa es la interpretación que yo le doy Sí, gracias presidente por su intermedio solamente complementar que en realidad lo que nosotros como ejecutivo preferimos es que esto se mantenga la eliminación y que luego una vez que el servicio ya esté completamente instalado y funcionando con toda su capacidad ¿no es cierto? de funcionario y además tiene sentido exactamente y más más extensos tiene sentido bien si les parece ponemos en votación la supresión del artículo cincuenta y dos sobre bancos de compensación senadora Allendo senador señor Durán por favor gracias senadora señora Núñez a favor señor presidente a favor se aprueba por la unanimidad la supresión de este artículo cincuenta y dos muy bien entonces quedamos hasta acá por el tiempo que se ven ahora nosotros y por haberse metido los que se necesitan gracias la próxima semana luchamos a a la de protegida si estamos para el día duro y continuamos con la chau